En el Florido, con nuestros precios, ¡todos ganan! Papel higiénico, a ver, soy Max, $15.90, ¡qué barato! Pepino verde, $10.90 al kilo, ¡qué barato! Plátano portalimón, $13.90 al kilo, ¡qué barato! Pierna y muslo de pollo, $16.90 al kilo, ¡qué barato! Pulpa larga, $89.90, ¡qué barato! Pilete tilapia, $59.90 al kilo, ¡qué barato! Chocolote, abuelita, $49.90, ¡qué barato! Veradora, avisa con imagen, $14.90, ¡qué barato! Queso Monterrey, $89.90 al kilo, ¡qué barato! Estefe clásico, de 125 gramos, más clásico de 42 gramos, $79.90, ¡qué barato! Aguacate jaz, $16.90 al kilo, ¡qué barato! Pan blanco, zumbi, $16.90, ¡qué barato! Con nuestros precios, todos ganan.